Tengo mortadela por aquí y bibilón por allí ¿Qué quieres? ¿Mortadela o bibilón? Mira, Marco, mortadela ¡Oh! ¡Me gusta la mortadela! ¿Le gustan los solitos? ¡Bibilón! 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 Ahí, ahí, en la almohada, pipita ¿Quieres poner la almohadita? Venga, tumbate A ver cómo te pones tú sola A tomar bibilón ¡Bibilón! ¡Ay, sí, sí, bibilón! ¡Mía! ¡Mía! ¡Venga, que me tumbó! ¡Ah, sí! ¡Bilón! Así, solo que ahora nos damos la vuelta Así Nos ponemos como un señor tumbado ¡Ay, qué bueno, por favor! A ver, te lo coges ¡Tú! No lo coges siempre ¡Muy bien! Este es un bebé automático Se da el solo de comer ¿Qué mamá ha dicho que no? ¡Marco! ¡Marco! ¿Qué ha dicho mamá que no? ¡Ahí no! Eso no se toca, ¿vale? Eso es cristal y no se toca Venga, venga Venga, déjalo aquí Vámonos Vamos a recoger, ¿vale? Venga Vamos a recoger y nos vamos ¡Sí! ¡Ay, bueno! Bueno Rabilletas Bueno, chicos Hoy es domingo A ver, bájate mami Y... Por si fuese poco Todo lo que hemos pasado Esta semana Ahora mismo Vamos al hospital Porque... ¡Dame, mica! ¿Quién hay ahí? ¡Oh, mi nele! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué feliz que estás! Pues porque... Al parecer En vez de pis Estoy haciendo sangre Y seguramente Será una infección urinaria Así que me tengo que ir A verla Me da una pereza Pero bueno Es lo que hay En estas cosas Como no se bromea Bueno Qué mal hemos empezado el año Así que nada Nos vamos a preparar El pichuchito Me está tirando de la cámara Tiene unas rabietas Últimamente Que no le das algo Y se pone histérico Bueno Me voy a buscar algo Para vestirme Rápido Espero que no estemos ahí Tres horas En el hospital Porque odio estar En el hospital Además me da mucha rabia Porque es domingo Y tengo que estar En el hospital En vez de hacer otras cosas ¡Suscríbete! 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 Arriba, arriba, arriba. Muy bien. ¡Bubu! 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 ¡Dile! Bueno, no hay que agitar a Bubu que... ya le veo saltando encima del niño. ¡Bubu! 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 Tranquila, tranquila. Tranquila, mamá. Mi nena. Bueno, voy a calentar la sopa, ¿no? Bueno, ya hemos vuelto del hospital de urgencias y bueno, efectivamente tengo la infección, puede ser por el virus que he tenido antes y nada, me han dado el tratamiento ese que es un sobre solo para tomar una única sola dosis y ya está. Yo supongo que hoy me voy a sentir mejor o mañana. Menos mal que estamos en casa, dos horas hemos estado en el hospital. ¡Gordita! Pero si no te has dado con nada, venga para arriba, venga para arriba. No me he dormido, venga, 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 venga. No, ¿quieren el suelo? ¿No te quieres levantar? Venga, 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 venga ¿Está papá? Marco Pero hombre que le cuesta Marco Voy a buscar a papá Marco Marco Espera otra que se te ha visto el pelo Mira que se me hace contenta Ya Pensabas como te miraba Como miraba Se quería ir al otro sitio Al mismo Oh, se ha dado A ver, hazle así un poquito Ya está, ya está Vamos a comprar el arnidol Un poquito de agua Un poquito de agua Un poquito de agua Vamos a quitar la sopa Y bueno, estamos calentando la sopa Porque son ya las 2 y 4 Para comer, menos mal que hice sopa ayer Y nos quedó un poquito Y... También Ah Quería añadir un huevo para Marco Para ponérselo en el potito Pero si no... Así es en la mar Porque esta vez le hice potito de verdura Solo y le quería añadir una... Una yema de huevo Marco Se me olvidó Y tengo la olla ocupada Y la otra olla Que se me ha roto la olla pequeña Fijaros Esta Que parece que no tiene nada Pero se le ha desprendido El culo de la olla Y esto en inducción no va Sin esto O sea... Madre mía Y tengo luego la más grande Esta y esa Entonces no tengo otra Y para hervir un huevo Ahora que tengo que lavar la... Ojo de la sopa Ya Por aquí un segundo Acalentar esto Y bueno Vamos a comer aquí un casito Y luego vamos a ir a la casa de mi hermana Teníamos pensado hoy ir a la nieve Y hacemos este pedo el plan Con los de urgencias Que estáis un montón de tiempo ahí Pues nada Que buena Yo creo que está mejor hoy ¿La sopa? Toda la comida está mejor aquí ¡Marco! 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 Se está buscando ahí Donde estabas antes ¡Marco! ¡Ven! ¡Ven como ama! ¡Es la que viene! ¡Marco! ¡Ven! ¡Marco! Se viene todo contenta ¡Marco! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Papá, papá! ¡Marco! ¡Pusca a papá! ¡Marco! ¡Uy! Se va otra vez Para allá ¡Ay, qué bien! Se desacostombró con ese sitio Y me escucho Siempre mira para allá A ver si estás ahí ¡A ver! ¡Marco! ¿Se ha ido, papá? ¡Marco! ¡Chich! ¡No, no, no! ¡Marco! ¿Qué hago es, papá? ¿Dónde está, papá? ¡Ven a buscar a papá! ¡Marco! 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 ¡Ven a buscar a papá! ¡Venga, vamos a buscar a papá! ¡Marco! 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 ¡Tá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, tá! ¡Tá, tá, tá! ¡Tá, tá, 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 tá! Bueno, tenemos a una mami recién levantada de la siesta Con una perrita también recién levantada Una siesta que nos hemos levantado a las Cinco y media Y ahora tenemos que despertar Al gordo Vamos a encender la luz Si es que no está despierto ya Tenemos a un bebé durmiendo ¡Ay, qué cabezazo sagrado! ¡Ay, qué cabezazo sagrado el solo! Estaba medio medio ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Aoy, uy, uy, uy! ¡I, ل delivered! ¡Ay, luk! ¡Uy, luk! ¡Uy, luk! ¡Lon, ju, luk! Como en este cara No quiero despedirte No quiero despedirte Ay, 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 ay Qué malos padres, ¿por qué me despertáis? ¿Después de 3 horas? 3 horas de siesta ¿Por qué me despertáis? Vamos a ver a la primi, Marco Vamos a ver a la primita Vamos a ver a Carla, mamá Pichuchi No quiero que te hagas mi cuna Ay, ay, ay Quiero abrir los ojitos a ese bebé Marco, ¿también está Bubu, mami? ¿Bubu? Hola ¿También está Bubu, mami? ¿No ha venido a vosotras? Mira, está ahí Bubu Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ha venido a Bubu a saludarte Sí, a despertarte Hola A ver esos ojitos guapos A ver esos ojitos guapos No, 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 no Ay, me lo como Ay, me lo como Marco, ah reutta el gapo Di 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 Marco, ¡Marco! ¡Marco! ¡Ay, pobrequillo! No, no quiere. Pero bueno... Papá, este es el subnormal. Ahora, toma guantazo. Toma guantazo de cámara. Mira, ¿quién está? ¡Marco! ¡Ayaya! ¡Ayaya! ¡Ayaya guapa! ¡Ayaya guapa! ¡Ayaya guapa! ¡Ayaya guapa! ¡Ayaya guapa! ¡Ayaya guapa! Vamos a apagar el rayador. ¿Vamos a apagar el rayador? Sí. Ya tengo la mochila del niño. Vamos. Vamos a recopilar aquí la maletita. Y nos vamos. Vamos. Vamos para allá. ¡Qué rica que está cambiando el paño! ¡Ay! La vitamina. ¿Qué es esto? ¡Mmm! Todo mi equipo aquí abajo Todo mi equipo aquí abajo Oye, no te hagas el tonto y te lo dices por ahí, ¿eh? No, si ahora me cojo Ahora me lo llevo, ¿no? Sí, vas a jugar ¿Tú crees que con lo loco que está Javi con el juego Voy a poder no jugar? ¿Qué no te veríais? Yo me tendréis dejar el juego, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero de verdad que eso es muy pesado Voy a despañar la operación aquí Operación Que luego se va a asustar la gente de... De lo tratado que está mi niño Con su pilidita ¡Pichuchy! 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 La pegada de la nariz. Tantas babas. Mocos, no sé. La pegada de la nariz. ¡Qué orejas! Hay que bañarse en Martín. Buenos días. Buenos días. ¡Marco, buenos días! Aunque esto es muy sucio después de desayunar. Vamos a buscar la mascarilla. ¿Qué nos vamos a hacer hoy? No se hace mucho. ¿No están por ahí? ¿Están ahí o están aquí? Ah, no, aquí. Mascaría de barro. Que más suena. Pero habían dos, ¿no? Venga, vamos. Luego me quiero meter en una ducha. Para pasar bien la semana. ¿Pero quién quieres? Sí, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo una cara de que tengo la bañera. Mira. A Marco le vamos a abrir este cajón que le gusta mucho. Con maquillas de mamá. Para que sí. Para que se entretengan. Madre mía, que de cosas. Madre mía, que de cosas. Madre mía, que de cosas. Mira, a mi maquillaje para ti. Porque Alex ha jugado Marco también. Vamos al fondo. Y esto para mamá. ¿Vale? Y tú puedes chupar esto. Oh, sí, mamá, qué bien. Un bote para chupar. Venga. ¿Para dónde ponemos la cámara? Para que se más vea los dos. Vaya pelos. Vaya pelos. Que por cierto, hoy me encuentro súper bien. ¿Ah, sí? Sí. La verdad es que yo no tengo ni toro ni nada. Es verdad que... El tratamiento te hace efectos para el día siguiente. Porque ayer me sentía fatal. Ay. ¿Dónde ponemos? Vamos. Me voy a quitar la sudadera. Vamos. Cubulina, tú no vale. Con el pollo. Venga, entra. Venga, 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 venga. Vaya. Vamos a cerrar la puerta. Para que no salga el pequeñajo. Pa, pa, pa. A ver, no puedes caer en la cámara. Que se nos vean los dos. Turu, turu. Bueno. Así. ¿No? Si me tengo que hacer algo con este pelo. Sí. Es cosa que no lo tienes ya. ¿Cómo? Te van a hacer coletas. A ver. A ver, vamos a ver. Tienes que coger una alquilla. Limpiar con agua. Aplicar la mascarilla. Dejar 15 minutos. Y aclarar con un paño húmedo y calientito. ¿Pero hay que preparar la cara antes de aplicarla? Limpiar con agua. Vale. Aplicar. Relajarse. Si eres un guarro lo que estaba en la cara. Relajarse con un bebé y con una perra es muy difícil. A ver, con pelo tú gordi. No puedo. Bueno, mojarse la cara. Seguramente es que esté un poquito mojada, ¿no? Para que te pongas la crema. No, 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 no. No, 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 no. Limpiar. No pones nada de que esté mojada, ¿eh? Bueno. No pones nada de que esté mojada. Yo me la voy mojando. Cogí el pollo. Vale. ¿Tu me la pones a mí? ¿Sí? Sí. Venga. ¿Pero me la pones tú a mí? Te vas a burlar duro ¿Por dónde quieres? ¿Por dónde quieres? Ay, hijo, ¿qué cuantos vas a estar? ¿Por qué yo te pongo a perder la barba? Sí, tú pones Si no te va a hacer nada Tú pones, mujer ¿Una época, no? Ah, pues No hay que tirar nada Tienes que siente Den burles Espero que me haga efecto Sí, eso de dibujar a patar y esas cosas ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Vamos a secar rápido! ¡Ah! 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 Bueno, pues esto ya está, ¿no? Sí Mira, hoy voy a tener la cara para el vídeo Perfecta Bueno, en realidad Nosotros queríamos hacer este fin de semana Un reto ¿No? Habíamos pensado de hacer todas las semanas un reto Pero como me he sentido mal Este fin de semana lo hemos dejado otra vez Y nosotros estamos posponiendo Cada fin de semana pasada algo Es lo que hay Y bueno A ver si la semana que viene hay más suerte Y hacemos algo En realidad, pero Como que he buscado retos y esas cosas En internet para ver qué hacer Y no, como que no me llama ninguno así mucho la atención Porque estas cosas de Meterte en la bañera con hielo No sé qué Es que mi invierno me enamora de eso Ni de coña Vamos No sé si vamos a hacer algo así de los Estos no son mis brazos ¿No? O algo así O con preguntita O si queréis que hagamos Unos 50 cosas sobre mí O preguntas y respuestas Ponedlos no en los comentarios De los vídeos ¿Tú quieres enfocar mi mascarilla? Madre que no Más comida mamá ¿Qué te has hecho mamá? Y me lo voy a la boca Y me lo voy a la boquita Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Y no os haya aburrido mucho Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y no os olvidéis Suscribiros al canal Y dadle a like Porque os cuesta un poquitín Y comentaros como siempre Y muchas gracias por los comentarios Pues me mandamos mucho Muchos besitos Adiós Adiós Que tengáis buen Principio de semana Adiós Adiós Adiós